Comenzamos un nuevo programa de emprendimientos que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. En estos primeros días de febrero todavía no se ha nombrado al director de lechería nacional y los productores lecheros tienen problemas con el precio que se les paga y sus costos siguen aumentando. Según alguna autoridad nacional que no conoce el tema, dice que es una actividad no dolarizada. Cuando los insumos siguen al dólar y posiblemente también supone esta autoridad nacional que la vaca da leche. Y no es tan así. Las vacas se las alimentan con grano, con silos, con alimento balanceado y pastura. Todo en alguna parte de la cadena está dolarizado. Además, las ordeñadoras con equipos de hechos de nacido inoxidable que es importado. Quizás la pastura más importante porque la semilla también está dolarizada y los insumos siguen al dólar. De ahí la importancia de tener una dirección de lechería que conozca el tema y el negocio de la lechería en toda la cadena. Y que piensen los productores, lamentablemente hasta ahora los nombres que suenan dejan muchas dudas. El exceso de agua deteriora la alfalfa. Por eso realizamos una entrevista con el productor que está gastando menos en los insumos relegando algunos litros de leche. Mantiene su empresa familiar. Esto nos decía el señor Marcelo Bieler. Con una caída de 345 milímetros que fue demasiado. Y bueno, gracias a todas las obras que se han hecho, el agua se ha escurrido. Y nosotros acá nos dedicamos a producción tambera. Yo soy la tercera generación que estoy laburando acá en estos campos. Porque esto es algo que lo empezó mi abuelo, después lo siguió mi viejo. Y ahora estoy yo. Y bueno, estamos con producción de leche. Y estamos siempre remando para llevar todo esto adelante. ¿A quién le están entregando la leche? Nosotros hace 20 años que le estamos entregando a la firma de García Hermano. ¿Cómo anda a entregar? Entregar es una fábrica que anda muy bien, en el sentido de que siempre cumplió. No nos podemos quejar y estamos muy conformes con ellos. Porque la verdad que son 20 años que nos están acompañando. Y estamos muy, muy, muy conformes. ¿Cuántas vacas tenés en Ordenie? Y acá en Dos Tambos tenemos más o menos unas 260 vacas en Ordenie. Y bien, estamos con una leche pastoril. Dándole unos 3 kilos de balanceado diario. Y en estos momentos, Alfa, como la que estamos viendo acá. Y estamos en un promedio de 20 litros diarios por vaca. Dentro del plantel de vaca. De 130 por tambo. Porque mi abuelo, mi viejo, siempre hemos manejado una leche así de estilo pastoril. Y bueno, nos ha dado el resultado. Y estamos muy conformes. Porque, qué sé yo, en un tiempo difícil se puede, cómo es, manejar un poco los gastos. Bueno, ¿cómo hiciste para tener esta alfalfa que está verdaderamente hermosa? Bueno, esta alfalfa nosotros la sembramos en mayo, después de toda la inundación que hemos tenido durante el verano. Porque lamentablemente acá de noviembre a marzo cayeron 1.800 milímetros. Que es demasiado para lo que toda esta zona. Donde la Napa salió afuera y hemos tenido una pérdida total del pastoreo. Quedamos sin nada. Solamente había quedado un poco de baraval seco. Y bueno, ahí tuvimos la salvación de que teníamos hilo bolsa de maíz. Y bueno, con eso uno pudo sostener y mantener el tambo hasta que pudimos sembrar el pasto. Y tenerlo para recién en el mes de julio poder empezar a aprovecharlo a pastorear. Y bueno, ahí es donde se vio realmente el despegue de vuelta de los tambos. Así que, cómo es, estamos esperando que la naturaleza nos acompañe. Porque estamos en un momento de que hubo unos cambios a nivel político. Que bueno, esperemos que no nos afecten. Vamos a verlo. Recién empieza la historia. Vamos a esperar un par de meses a ver cuáles son las disposiciones que toman. Con respecto al tema de la alfalfa. Viene el tema de las buenas prácticas agrícolas. De los restos de aplicación de fitosanitarios. Que terminan con la leche. ¿Qué productos aplicás vos para tener esta alfalfa en este estado? Y bueno, de la firma FFO. Hace un par de años atrás nos visitó su vendedor. Jonathan, que ya pasó a ser un amigo de la familia. Y bueno, me ofreció este fertilizante para la alfalfa, este producto. Y lo empezamos a usar con una dosis de 20 litros fuera, la caja. Hacés 4 hectáreas. Y rápidamente se empezaron a ver los resultados a medida que lo fuimos aplicando. Esto hay que hacer una aplicación de 3 pasadas para que te quede bien. Vos vas haciendo una, ya vas viendo el resultado. Vas haciendo dos, vas viendo el resultado. Con 3 aplicaciones. Ahí tenés un buen rendimiento. Una buena sanidad en la planta. Volumen en el momento de que haces rollo. Está sacando un rendimiento de 6 a 6,5 rollos por hectárea. Y también en invierno controla lo que es en bajas temperaturas la sanidad de la planta. Como para poder tener un pasto de calidad y no ver hojas amarillentas y eso por altas, bajas temperaturas. Y la productividad de leche sea más pareja porque a dar mejor calidad de pastoreo, al ser pastoril, la vaca come mejor y bueno. ¿Notaste la diferencia desde que empezaste a aplicar este producto en el rendimiento lácteo? Claro. Al ser un tamo pastoril se ha notado la diferencia y también en volumen de litro, en calidad, porque es como el humano. Bueno, si obviamente la vaca una buena comida, como es, la vaca va satisfecha al potrero a comer y uno le puede agarrar y darle con un manejo de bollero su discreción de pasto. Y bueno, como es, este producto anda muy bien y a la misma vez en el momento que hay isoca, que en esta época todavía acá no ha llegado. Pero yo sostengo que en enero vamos a tener la visita. El producto la ayuda a que la controle y no haya que fumigar tan seguido para tumbarla. Según dicen, este producto controla lo que es chupadores y masticadores. O sea que la isoca y, por ejemplo, los pulgones acá terminan desapareciendo después de la aplicación de este producto FFO. Sí, está controlado y comprobado porque yo he visto esas reacciones que antes de no usar el producto había que usar otros líquidos para controlar estas cosas. Y ahora a raíz de eso esto se está comportando de otra forma y los resultados están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!